El Callejón de la Condesa Se cuenta que Don Diego se estableció en la Villa de Salamanca, provincia de la entonces Intendencia de Guanajuato, en donde abrió un pequeño negocio de compraventa de semillas. Pero ambicioso y audaz se relacionó con las autoridades de la Intendencia y de la Corona de España, logrando primero el título de Visconde de las Tetillas de la provincia de Zacatecas, y más tarde el de Conde de la Casa Rul. Este hombre ambicioso y enamorado conoció a la Condesa Doña María Ignacia Obregón y de la Barrera, hija de Don Antonio Obregón y Alcocer, y de Doña María Guadalupe Barrera y Torrescano. Después de algún tiempo de noviazgo pensaron en casarse, y siendo ella una Condesa, Don Diego quiso obtener un título igual y logró el de Conde de la Casa Rul, entroncando luego con la Casa de Valenciana al unirse en matrimonio con Doña María Ignacia. Sus hechos de guerra se sucedían, así como sus aventuras amorosas. Doña María Ignacia conocía sus andanzas, las amigas, se desvivían por irle a contar lo que sabían del Visconde de las Tetillas, Conde de la Casa Rul y Conde de Valenciana, lo que entristecía a la Condesa, a la vez que la hacía más altiva y orgullosa para contrarrestar las burlas y vejaciones de que era objeto, sabiendo que desde una dama de alta alcurnia y hasta de una sirvienta se enamoraba de su marido y ella era el asmerreír de toda la sociedad guanajuatense. Por su propia voluntad y el respeto y amor que sentía por su esposo, Doña María Ignacia se entregó a Dios, a la iglesia, a realizar obras piadosas y humanitarias sin que nadie se diera cuenta, sólo dos de sus doncellas que se convirtieron en sus confidentes. Procuraba no salir a la calle, como no fuera para cumplir con sus deberes de cristiana y lo hacía vestida de luto riguroso, cubierta su cabeza con un espeso velo negro, guantes del mismo color. Sus trajes que le daban al huesito sólo dejaban ver la punta negra de su botín. Cuanto más pasaba el tiempo más sabía de las aventuras del Conde de la Casa Rul y esto la entristecía cada vez más. Se murió para el mundo, jamás volvió a salir por la puerta principal de su residencia, cuando tenía necesidad de arreglar algún asunto en la calle lo hacía por la puerta de la servidumbre, que daba al callejón de los depósitos, y eso a la hora en que nadie pudiera verla. Se cuenta que Doña María Ignacia, la condesa de la Casa Rul y Valenciana, encaneció como María Antonieta, en una noche, su pelo era completamente blanco, y su rostro, que aún era joven, se le enjutó poniéndosele a pergaminado. Sus ojos, de tanto llorar le quedaron chiquitos y saltones. El tiempo corría su marcha irremediable y la condesa sólo sabía de su marido por lo que le contaban, las hazañas militares eran constantes, él acumulaba triunfos y ella decepciones. Cuando de incógnita salía la condesa, acompañada de sus doncellas, sentía que la gente la miraba, y ella sin hacer aprecio aparente sólo veía con el rabo del ojo las miradas de curiosidad que le lanzaban algunas personas. Un día en el mes de mayo Doña María Ignacia tuvo noticias de que su esposo, el intrépido don Diego de Rul, había muerto. Su deceso, en el cumplimiento de su deber, había sido en Cuautla, lugar glorioso para las gestas insurgentes. En el mensaje que le fue entregado decía que el que fuera comandante de las milicias provinciales había recibido los honores militares póstumos que a su jerarquía y valor correspondían. Después de que la condesa de Casa Ruli Valenciana sepultó a su marido, regresó a Guanajuato. Aún se encerró todavía más. No quería ver a nadie, y sólo acompañada de sus dos fieles servidoras asistía a misa. Jamás volvió a salir por la puerta principal de la residencia, y dio instrucciones de que ni a su muerte se violara su voto de no hacer más uso de la puerta principal de la casa de los condes de Valenciana. Pocos meses le sobrevivió a su esposo y su cuerpo fue sacado por la puerta trasera, la de la servidumbre, como muestra, reiterada de su desagrado ante la infidelidad de su esposo, pues la noble dama, con ello, quiso significar que no se consideraba como la dueña de la casa, sino humilde servidora de su desleal marido. Después de la muerte de la condesa, el Callejón de Girlés, como se le conocía, se le empezó a decir Callejón de la Condesa, y así se le sigue llamando en recuerdo de aquella silenciosa mujer que como un espectro, salía de su elegante mansión por la puerta de servicio, para hacer patente su tristeza de ser ninguneada y despreciada por el hombre que había amado. A la fecha aseguran que en dicho callejón han visto salir a esa mujer vestida de negro, con un manto en la cara, acompañada de dos jóvenes sirvientas. Esto sucede todos los días por la mañana.